Roque Galeano, está en Regional con Voz, en Diario 99.9. Ocho de la mañana, diez minutos, temperatura actual, doce grados cuatro décimas. Te había anticipado que él iba a estar hablando con nosotros y ya está en los estudios. Lo vamos a recibir al contador público nacional, Matías Díaz. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, buenos días a todos. Es un placer compartir la mañana y empezar el día con usted. Bueno, hay muchos temas. Vamos a arrancar rápidamente con... Le voy a hacer una pregunta, en realidad. ¿Subió el dólar? ¿Por qué subió el dólar? Hay varias cuestiones por las que el dólar aumentó. Si nos remontamos un par de meses para atrás, teníamos previsto que a esta altura, cerca de las elecciones, esto ocurra. Pero hay cuestiones técnicas y económicas que lo sustentan y otras cuestiones que tienen que ver con nuestro argentinismo, como yo siempre te digo. Las cuestiones técnicas y económicas tienen que ver con la baja de los productos que se exportan al exterior. Básicamente el campo, digamos, las liquidaciones de divisas por exportaciones, los precios no son los mejores, los óptimos para poder negociar, con lo cual entonces los productores están bajando el nivel de intensidad de las exportaciones, a la espera, obviamente, de mejores precios. No disminuyó, como le comentaba a Alicia la vez pasada, la cantidad que se ha cosechado ni los productos a disposición para poder vender, pero sí el precio es una variante muy importante que, obviamente, ellos esperan que mejore. Por otro lado, el tema de la inflación, que es algo que evidentemente no está controlado para que vaya acorde al presupuesto, y la predisposición, en realidad, a aumentar, viste que también es otro tema que vamos a echarle a la hora, aumentó el combustible, van a aumentar las prepagas, las vacaciones de invierno también es un tema que aumenta siempre los precios. Entonces, esta predisposición al aumento, a que la inflación no puede llegar a ser controlada, invertir en pesos ha empezado a dejar de ser un poco atractivo para el inversor. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cambiando su conducta, está tratando, está alternando, no está invirtiendo tanto en pesos, sino que está buscando la divisa, el respaldo en dólar, con lo cual, como todo, cuando se disminuye la oferta, en este caso el dólar en el mercado, aumenta el precio. La verdad que, lo mencionaba, ayer aumentó la nafta, los combustibles en general, y en el mismo día de ayer se conocía que en octubre va a haber un nuevo aumento, y lo que comentábamos en el programa, que sube los combustibles y te sube absolutamente la cadena de todos, empieza la suba de la carne, de todos los productos, por el hecho que significa el costo del transporte. Exactamente. Es una variable que, digamos, en conjunto con el dólar, y como vos dices, los combustibles aumentaron en promedio un 6,9% para la nafta y un 7,20% para el gasoil. Concretamente un precio a hoy de la marca nacional, digamos, estamos a casi 24 pesos la nafta premium, digamos, que es la mejor. Tenés súper, obviamente, también a 21,61. Perdón en la pizarra. Este aumento de precios, como vos dices, y el hecho de el alza en el dólar, hace que todos, por una cuestión de inercia, y lo que te decía del argentinismo, incrementen sus precios. Y esto es inmanejable, es decir, es una sensación de que todo se va a trasladar a los costos, básicamente del transporte, sobre todo dependiendo en qué lugar estés, los costos del transporte van a ser mayores o menores, digamos. A ver, si todas las provincias que están, como siempre, castigadas por estar lejos del puerto, siempre deben pagar más transporte, entonces los costos se incrementan. Pero a ver, ¿quién fundamenta sus incrementos con cuestiones técnicas y económicas? Son muy pocos. Todos lo hacen por una cuestión de, veremos qué pasa. Ese es el principal problema. ¡Qué increíble! Ahora, otro tema que también iba a tocar justamente, y es que va a haber, suba todavía en los impuestos. Sí, en realidad hay una reforma, y un poco antes para pasar al otro tema que vos me decías, me comentabas básicamente qué pasaba con, que recién me preguntabas. Sí, ¿por qué subió el dólar y las variables, digamos? Sí, lo que pasa que vos me decías es en octubre. Sí, en octubre, perdón. En octubre hay una polinómica, que eso en realidad se estableció desde el comienzo de año con Arangune, y que se hizo a través del Senado. Una tipo de negociación. Sí, exacto, sí, que iba a ser, trimestralmente se iba a hacer un estudio. Esto se postregó un poco a fines del año pasado porque se disparó la inflación, pero esto ya estaba previsto. Son variables que, son tres variables básicamente que va a manejar, que es el precio del dólar, el crudo, y los costos laborales, que maneja ese mercado en particular que es, digamos, de la refinería. Estas tres variables son las que se van a analizar en octubre, que justo también va a impactar un poco antes de las elecciones. Ahora, qué increíble, el combustible en los demás países está bajando el precio, y en Argentina, vamos a lo contrario, va subiendo. Sí, sí, sí. Ayer escuchaba en algunas radios la gente que preguntaba y consultaba, le llamaba la atención eso, el crudo está bajando porque aumenta acá. El hecho es que esas tres variables son las que juegan. Además, esta polinómica, por llamarlo así, que es una fórmula de cálculo, ha sido un poco tocada esta vez porque el gobierno, digamos, fundamenta de que debe recuperar un poco de lo perdido en el 2016, que se dejó de hacer este ajuste de la polinómica. El hecho es que a hoy, digamos, los combustibles, si vos tomas un año calendario, aumentó un 35%, la inflación fue en un 40%, lo negociamos así, y los sueldos aumentaron en promedio, como subiendo un poco para arriba, un 27%. Entonces vos dices, a ver, los combustibles en 35%, los sueldos en 27% y no me cierra, digamos. Me da la sensación, y esto corre por cuenta mía, de que, bueno, el gobierno mira mucho los intereses del empresario, como te digo, bueno, tenemos que recuperar el costo este de... Pero ¿quién mira, digamos, lo que es la pérdida del salario? Exacto. Bueno, la visión es esa del gobierno. A ver, lo podemos tomar de buena manera y de una manera crítica, depende de quién le dé la opinión. Beneficiar al empresario, vos lo puedes ver desde el punto de vista de beneficiar en la inversión, que a partir de eso se genera trabajo, a partir de eso se genera producción nacional, y a partir de eso se motiva el consumo. Esa es la idea. Es un pensamiento muy de la parte conservadora que tiene el gobierno, ¿no? Sí, 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 es una, como decimos siempre, es una fórmula exitosa en Excel, en la teoría, y hay que ver cómo se llama en la práctica. Bueno, además de esto, ¿de qué vamos a hablar, contador? Bueno, sí, las reformas que habíamos empezado a hablar, que vos me decías, impositivas, en realidad tienen que ver como un combo, un paquete de reformas que va a hacer el gobierno y está preparando para hacerlo post-elecciones. Obviamente, con la intención y con la esperanza de ganar las elecciones, quedar posicionado políticamente bien respaldado, y de esa manera hacer un paquete de reformas que tienen que ver, reformas previsionales, con disminuir las cargas sociales y algunos impuestos para tomar gente en blanco, castigar a aquel que toma empleo negro, reformas impositivas que tienen que ver con un paquete negociado con las provincias, para también mermar un poco la carga impositiva en las provincias y que esto también genere mayor inversión. Y también hay algunos impuestos, como por ejemplo, ganancia mínima presunta, que se ha eliminado para aquellos casos donde las empresas han dado en sus balances quebrantos, han generado pérdidas, el año pasado sería el 2016, por una normativa y una resolución en específico. Para estas empresas se ha eliminado el impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Cómo funcionaba este impuesto? Si vos no tienes ganancias, porque te ha generado pérdidas la empresa, se supone o presuponía FIB que vos tenías una ganancia mínima presunta que era en función de los bienes que vos tenías, que tienen un potencial de generar fuente de ingreso. Entonces era un impuesto sobre los bienes de las sociedades. Pero bueno, esto para aquellas empresas que han generado pérdidas y quebrantos se ha eliminado. Entonces, bueno, son varias las reformas que tiene pensado el gobierno y que ya alguna la está llevando a la práctica para después de las elecciones. Perfecto. Y también vamos a hablar del precio de las notebook, ¿no? Ya como un tema más de color. Sí, exactamente. Quería poner una notita de color que tiene que ver con lo que a vos siempre te interesa mucho. Sí. Si recordamos y nos remontamos a principios de abril, habían sacado o eliminado el arancel del 35% para las importaciones de estos productos, notebook y notebook. Y si analizamos un poquito para atrás, si estos precios han disminuido y se han impactado en el bolsillo del consumidor, podemos decir que esto sí fue así, fue un poco paulatino. También hay que tener en cuenta que las empresas que se dedicaban a ensamblar partes en Tierra del Fuego, al sur de nuestro país, tuvieron que cambiar su política como empresa, digamos. Ya debían importar, como bajar el arancel, importar cosas hechas ya, terminadas, para revender. Entonces, esto ya también se fue desde que comenzó el rumor que se iba a bajar la alícuota de retención de ganancias. Comenzaron a cambiar su política de venta, ya hicieron algunos descuentos. Y el hecho de importar cosas listas para poder vender, también se abarantan un poco. De hecho, y concretamente para darte algunos números, podemos establecer que en promedio han disminuido precios de algunos modelos y sobre todo aquellos que son, vos viste que en la tecnología todo se va actualizando muy rápido. Todo el tiempo. Entonces, hay algunos ordenadores o procesadores que los que son un poco más antiguos, sí, el impacto y la disminución del precio son importantes, rondan en un 24%. Ah, bien. Sí, sí. Además, si vos a eso es lo, en términos nominales, es decir, si no tienes en cuenta la inflación. Ahora, cuando tienes en cuenta la inflación, sobre todo de este año, es todavía más beneficioso la disminución. Hablamos de casi un 32% en algunos modelos. Te doy un ejemplo. Un procesador Pentium o Celeron, que son los más conocidos por ahí por los consumidores, por los que... Son los que más se usan en casa. Sí, exactamente. Si hablamos a agosto del 2016, tenían un precio de 10.800 pesos y en mayo de este año, un precio de 7.800 pesos. Ah, hay una diferencia. O sea que estamos hablando de una variación de un 28%. Entonces, por ahí rondan un poco y la verdad que eso, bueno, es beneficioso y sí se vio también un incremento en la importación, con lo cual, en aduana, digamos. Con lo cual, si se importa casi el doble en este mismo periodo del año pasado, quiere decir que las ventas también van de la mano. Buenísimo. Gracias, contador, por la visita aquí en los estudios. Y, por supuesto, el día viernes vamos a estar hablando más de economía. Así es, así es. Y nos vamos a volver a encontrar. Y muchas gracias por el espacio. El contador público nacional, Matías Díaz, estaba con nosotros aquí en Diario 99.9. Diario 99.9. Diario 99.9. Diario 99.9. Diario 99.